Si no estás ganando dinero todos los meses a tus acciones, estás perdiendo dinero. Y no, no me refiero a si tienes acciones compradas y compras a 10 y vendes a 11 y ganas dinero, porque obviamente no hay ningún trader que consiga todos los meses de forma sistemática ganar dinero con eso. Y de hecho, de por sí, el que los mercados suban no solo depende de la habilidad que tengas tú como comprador de acciones, depende también de los movimientos que cada mes o ciclos que tienen los mercados. Lo que me estoy refiriendo es que tú, por el hecho en sí de poseer acciones, puedes ganar dinero por tener esas acciones. Esta es una de las estrategias más potentes que no se conoce de forma habitual, pero que todos los asesores de fondos de inversión utilizamos, conocido como el Cover Call. El Cover Call es una estrategia de alguna manera estructurada porque combina dos tipos de activos. Lo primero, las acciones. Es decir, necesitamos tener acciones en nuestro poder. Bueno, supongamos 100 acciones de Telefónica, 100 acciones de Apple, 100 acciones de Netflix, 100 acciones del Banco Santander, de lo que queramos, 100 acciones por lo menos. Y a partir de ahí, una vez que tenemos esas acciones, nosotros lo que vamos a hacer es hacer ventas de opciones Call sobre nuestras acciones. Bien, una venta de opción Call, vender una opción Call es vender un derecho a comprar. Esto que puede parecer un poco chocante, yo vendo derecho a comprar, Alberto, no entiendo muy bien esto. Bien, es simplemente que cuando tú vendes una Call sobre tus acciones en el mercado de opciones, imaginemos que yo tengo 100 acciones de Telefónica, compradas esas acciones de Telefónica a 3 euros. Y las acciones de Telefónica están ahora mismo a 3 euros y medio. Es decir, estoy ganando por las acciones, pero me da igual si gano o pierdo. Es decir, las puedo haber comprado a 3 y pueden estar las acciones a 2,90. Yo lo que me propongo es vender una Call de mis acciones a un precio superior a mi precio de compra. Repito el ejemplo anterior. Tengo las acciones a 3 euros compradas y están ahora mismo a 3,50. Bien, y yo digo, hombre, si las acciones llegaran a 4, me gustaría venderlas y recoger ganancias. Muy bien. Entonces, la mayor parte de la gente, ¿qué hace? Pongo una orden automática de, oye, si las acciones me llegan a 4 euros, las tengo compradas a 3, véndemelas automáticamente, ¿vale? Se puede poner una orden automática o simplemente cuando ves que las acciones han llegado a 4, vas a tu broker, clic, vender y ya está, se acabó. Muy bien. Esto es lo que hace la mayor parte de la gente. Y la mayor parte de la gente pierde dinero por el camino con esto. Y puedes decir, a ver, ¿cómo vas a perder dinero por el camino si tú has comprado a 3? Y si llegan a 4, las vendes y ganas 1 euro por acción. Efectivamente, eso sí. Pero el tema es, imagínate que ese mes no llegan a 4, ¿vale? Y llegan dentro de 6 meses. Y tú tienes una orden ahí de venta, esperando que en cuanto las acciones te lleguen a 4 euros, tú las vas a vender. Muy bien. ¿Y qué ocurre cada mes que no llegan? Hombre, pues cada vez que no llegan, pues no me queda otra cosa que esperar, ¿vale? Y si te dijera que puedes ganar dinero por esperar a que tus acciones lleguen al precio que tú quieres venderlas. Porque cuando nosotros hacemos una venta de opción call sobre nuestras acciones, nos van a pagar una prima porque nosotros nos comprometemos legalmente a que vamos a entregar nuestras acciones, en este caso, imaginaros, en Telefónica, a 4 euros acción a tal fecha. Si eso, tú te comprometes y se compromete uno vendiendo una call, te van a pagar una cantidad de dinero. De tal manera que si yo me pongo a vender opciones call cada mes contra mis propias acciones, yo me estoy comprometiendo a que legalmente voy a vender mis acciones al precio que yo he dicho ese mes. Eso sí, tiene que llegar el precio. Si no llega el precio, yo me sigo quedando con las acciones, ¿vale? Y cobro la prima. Cobramos una cantidad de dinero cada mes simplemente por tener nuestras acciones y comprometernos, como si fuera antenotario de, me comprometo a que si el precio de Telefónica llega a 4, yo estas acciones las vendo a alguien. Y a cambio de tener esa obligación, me pagan dinero. Claro, esa prima que cobramos, ese dinero, realmente es algo brutal, porque estamos cobrándonos o creando un dividendo sobre nuestras acciones que vamos a cobrar fijo, sí o sí, y que no tiene riesgo. Es decir, si las acciones bajan, yo cobro ese dinero. Esa prima. ¿Por qué? Porque el precio no ha llegado a 4. Segundo, si el precio llega a 4 o superior, yo vendo mis acciones automáticamente, se me venden a 4, ¿vale? Al precio que yo quería vender. Por lo tanto, yo he ganado dinero por las acciones, pero además me pagan un dinero por la prima que he vendido. Por tanto, yo, cuando vendo una call sobre mis acciones, voy a ganar a final de mes un dinero seguro, un dinero garantizado. Y esto, el 99% de la gente que se dedica a la bolsa, que supuestamente se dedica a la bolsa, no lo sabe, no lo desconoce. Esto que te estoy comentando, vas a un banco y no sabe ni de lo que les estás hablando. Y ya puedes llamar al director de oficina, al director de la sucursal, al director regional, que no tiene ni pajo la idea de lo que les estás hablando, al vender una opción call contra tus propias acciones. Porque ahí te estás aprovechando de una ineficiencia del mercado que te permite hacer una operación sin riesgo. Repito, una operación sin riesgo que te permite ingresarte un dinero fijo cada mes simplemente por el hecho de tener acciones. Y ahora pensar una cosa. ¿Cuántos de vosotros tenéis acciones que habéis comprado, imaginaros, a 10 euros y ahora están a 5? ¿Vale? Por debajo estáis perdiendo dinero. ¿Cuántos de vosotros, por el hecho de tener esas acciones, habéis dejado de perder dinero mes tras mes? Mes tras mes, por no poneros a saber vender opciones call contra vuestras acciones. Y de esta manera, oye Alberto, es que no estoy ganando dinero con mis acciones mediante compra y venta. No hay problema. Podemos ganarle dinero haciéndole estrategias de compra y de realizar ventas de opciones call contra nuestras propias acciones. De esta manera vamos a poder generar dinero de esta manera. Esta es mega estrategia súper potente. Si quieres conocerla, ¿cómo la hago? ¿Qué acciones compro? ¿Cuándo hago la venta de call? ¿Sobre qué precios las hago? ¿Y a qué fechas de vencimiento? Lo voy a detallar todo este año 2023 en mi escuela Chambib Opciones. Es el gran avance, la gran novedad de este 2023 en el Chambib Opciones, que como sabéis, es la mayor escuela de trading de opciones en castellano, a nivel mundial. Dirigimos la mayor escuela de formación de traders de opciones en castellano a nivel mundial. Y si quieres entrar ahí y aprovecharte, no solo de las estrategias habituales que hacemos en índices, en bonos, sino que este año incorporamos. Y vais a poder conocer cuando yo, Alberto Chang, hago con mi dinero privado estas estrategias del cover call. Vas a poder conocer qué acciones compro, cómo ejerzo y cómo vendo esas opciones para que aprendas y te formes de cómo lo hago y luego, si tú lo consideras apropiado, lógicamente puedas replicar esa operativa. Eso, si quieres informarte y aprender de todo ello, informaros en el ChambibOpciones arroba gmail punto com de cómo poder unirte este mes o el siguiente ya en nuestra escuela y aprender cómo realizar cover calls de forma profesional con cualquier tipo de capital. Una cuenta de mil euros es más que suficiente para poder trabajar y crear cover calls. La clave, olvídate de tener un gran capital. La clave es saber gestionar capitales pequeños, saber entender y aplicar esa estrategia que usamos todos los profesionales y a partir de ahí, una vez que la aprendas, una vez que entiendas cómo se desarrolla, ya puedas luego posteriormente aplicarlo a todas tus acciones que tengas en bolsa. Y muy importante, ese dinero que vamos cobrando mes a mes con las cover calls, ¿sabéis lo que hago con ese dinero? Efectivamente, compro más acciones para que con esas acciones el siguiente mes pueda hacer un cover call más grande, que me pague más dinero y con ese dinero vuelvo a comprar más acciones. Y esto es una bola de nieve de generación de riqueza. Y esto es muy importante, independientemente de si el mercado sube, si el mercado baja o si el mercado se queda quieto, un buen trader tiene que saber generar dinero independientemente de la dirección del mercado. Porque si tu riqueza se basa en si aciertas la dirección del mercado, simplemente eres una persona que está apostando a una dirección. No eres un especulador, no eres un inversor profesional, porque un inversor profesional de verdad sabe generar dinero independientemente de si el mercado sube, baja, da círculos o se queda quieto. chambibopciones.com Un cordial saludo.